Hola, soy Lucía Batalla, fisioterapeuta especializada en pilates, suelo, pélico y obstetricia y hoy te traigo una rutina rápida de pilates para principiantes. Vamos a comenzar tumbadas en la colchoneta, boca arriba, con las piernas abiertas a la anchura de las caderas y desde aquí vamos a empezar movilizando la pelvis. Coge aire, deja un espacio grande debajo de tu zona lumbar, suelta aire y cierra el espacio. Coge aire, abre, suelta y cierra. Coge grande, abre todo lo que puedas sacando el culete hacia afuera, suelta y cierra el culete. Coge aire, abre grande, suelta y cierra lo fuerte, 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 de todo lo que puedas. Coge grande y suelta. Mantén la lumbar pegada en la colchoneta, que no se arquee, cierra el espacio que acabamos de conseguir, manos apoyadas en la colchoneta con los hombros anchos. Apoya desde la puntita de los dedos hasta los hombros. Desde aquí vas a coger aire grande y vas a soltar el aire todo lo que puedas con un siseo, con una S, notando cómo se te va activando el abdomen siempre hacia adentro. No permitas que tu abdomen suba. Coge aire y suelta con una S. Larga, 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 larga la S todo lo que puedas. Cierra la tripa que no salga para afuera. Coge aire grande y suelta el aire. Cuidado con el hueco que hemos cerrado en la zona lumbar que no se abra y suelta el aire con una S. Largas. Coge aire y suelta. Vigílate el esternón, vigílate el pecho, que no suba, bájalo para abajo a la vez que sueltas el aire con una S, coge aire, sueltas, mantén hombros apoyados en el suelo, mantén la zona lumbar apoyada, baja el pecho y cierra el abdomen con la S, todo lo que puedas, ciérralo, cojo aire y al soltar bajamos, cierro fuerte, conecta todo lo que hemos conseguido y no te desconectes desde aquí, mantente fuerte, mantente estable, coge aire y al soltar con el siseo activa fuerte el abdomen, mantén esta conexión y no la pierdas en ningún momento, desde aquí voy a llevar los brazos hacia el techo, las palmas se miran entre sí pero los hombros siguen lejos de las orejas, cojo aire y al soltar desde la tripita, no desde el cuello, me miro el ombligo alargando los brazos, hacia la pared de enfrente y despacito me vuelvo a tumbar, cojo aire, suéltalo, arriba y con control vete bajando, vértebra, vértebra, apoya, coge aire, suelta, arriba y baja lento, no te tires, controla el movimiento siempre. suelto, subo para arriba, hacia adelante los brazos largos, bajo despacito, suelto, alargo lejos y regreso despacito, vértebra, vértebra, protege tu zona cervical, mirando el ombligo en todo el recorrido y mira el ombligo también cuando estás bajando hasta apoyar la cabeza, vigila tus hombros que estén conectados, alargo y bajo despacito y la última, cojo aire, suelto, subo para arriba y aquí mantengo. Voy a girar las palmas de las manos hacia el suelo y voy a flexionar la pierna derecha aquí a esta altura, esta posición se llama table top. Voy a comenzar a bombear fuerte con los brazos, coge aire en cinco bombeos, suelta aire en otros cinco, coge y suelta. Los hombros están lejos de las orejas, como si quisieras tocar la pared que está enfrente, largos, venga, mantén fuerte el abdomen como lo hemos activado antes, siempre hacia adentro, nunca hacia afuera y suelta, alarga los brazos, vamos que lo tienes, cojo aire y suelto. Sigue bombeando fuerte como si tuvieras un muelle debajo de los brazos y suelta. Cambio de pierna, arriba a la izquierda, sigo bombeando fuerte, respira, coge aire, suelta, suelta, largo, cuidado, no se te caiga el cuello, mantente fuerte desde el abdomen, coge aire, suelta, cojo aire, alarga los brazos, cuidado con los hombros, suelto, coge aire, suelto. Y la última, vamos que la tienes, fuertes esos brazos, cojo aire, suelto, apoyo, brazos al techo y despacito conectando los hombros, los bajo. Nos vamos a sentar en la colchoneta, piernas abiertas a la anchura de las caderas y adelanto un poquito los pies. Nos vamos a colocar las manos por detrás de las rodillas, cojo aire y al soltar ruedo con la pelvis atrás hasta sentarme en el sacro y vuelvo. Me quedo recta, crece hacia el techo, coge aire, suelta, siéntate atrás en el sacro y regresa arriba. Cuidado con las puntitas de los pies, al rodar no se te levanten, apóyalas fuerte y sube para arriba. Vigila que tu ombligo esté siempre hacia adentro y hacia arriba y subo para arriba. Vamos a intentarlo ahora con los brazos hacia el frente, escápulas conectadas, cojo aire y al soltar ruedo me siento en el sacro y subo para arriba. Crece, empuja el techo desde la coronilla. Cojo aire, suelto, rodamos detrás y despacito subo para arriba y crece, llega a la vertical. Suelto, ruedo y regreso arriba. Tres más, subo para arriba. Tres más, dos, cojo aire al subir a la vertical, suelto al bajar y la última, cojo aire, nos cogemos las manos detrás de las rodillas, suelto, voy bajando todo lo que pueda, todo lo que pueda, voy escalando con las manos por detrás de los muslos hasta tumbarme del todo. Estiramos las piernas en la colchoneta, apoyo los brazos contra el suelo, pierna derecha arriba hacia el techo recta, todo lo que puedas y voy a comenzar a dejarla caer hacia la izquierda y hacia la derecha. Voy a la izquierda y a la derecha, a un lado recta y al otro. Venga, déjalas ahí. Disfruta del movimiento. Ojo con la pelvis, que no se mueva. Ayúdate mucho de los brazos que estén firmes en la colchoneta y del talón que se encuentra en el suelo, que está hundido en la colchoneta. Lo dejo caer a la izquierda y a la derecha. La pierna recta, larga, saca la fuerza desde el abdomen y roza el techo como si quisieras hacer una línea con la puntita del pie. Y la última. Me quedo arriba y despacito apoyo. Sigo firme con los brazos que vamos con la pierna izquierda. Cojo aire, suelto. Arriba hacia el techo, misma dinámica. Dejo caer la pierna hacia la derecha y hacia la izquierda. Voy a la derecha y a la izquierda. Fuerte los brazos. Arriba. Eso es. Larga la pierna. Intenta estirar la rodilla todo lo que puedas para que el trabajo sea desde la cadera y desde el abdomen. Vamos. Voy. Vengo. Dos más. Alargo. Y la última. Y despacito me quedo en el centro y dejo caer la pierna. Nos vamos a tumbar de lado. Vamos a usar el brazo derecho como almohada. Flexiono las piernas delante del cuerpo. La mano izquierda está delante del pecho con el codo hacia afuera y desde aquí cojo aire y al soltar alargo la pierna, la subo y la bajo. Cojo aire y suelto. Cojo fuerte el abdomen. Que no se te vuelque la pelvis hacia ningún lado. Arriba y abajo. Venga que lo tienes. Cierra el abdomen. Empuja el talón hacia la pared de enfrente y vamos a hacer diez más. Uno. Dos. Coge aire al subir y suelta al bajar. Vamos a por el quinto y nos quedan cinco más. Ojo con los hombros que estén lejos de las orejas. Suelto. Ahí lo tienes. Dos más. Uno. Y apoyo. Nos cambiamos de lado. Nos tumbamos en el lado izquierdo. Brazo izquierdo de almohada. Brazo derecho bien activo delante del cuerpo. Flexiono las piernas y desde aquí alargo la derecha. Ojo con los hombros que estén lejos. Subo y bajo. Arriba y abajo. Aunque lo notes en el glúteo, el trabajo también tiene que venir desde el abdomen para que no se me vuelque. Subo y abajo. Suelto. Venga. Vamos a hacer diez. Arriba. Arriba y alarga todo lo que puedas. Cinco. Alargo. Cuatro más. Y ya tienes el trabajo hecho. Y vamos a por la última. Subo y descanso. Muy bien. Nos vamos a sentar en la colchoneta. Cruza las piernas en una posición que estés cómodo. Crece hacia arriba. Y quiero que desde la coronilla empujes el techo como si te tiraran de un hilo de la cabeza hacia arriba. Crece. Péstate recto. Y relaja. Ten cuidado. No subas los hombros ni te dediques solamente a venirte hacia adelante. Es desde aquí. Crezco arriba. Me hago larga hacia el techo. Mantente ahí. Y suelta. Cojo aire. Suelto. Larga hacia arriba. Empuja el techo todo lo que puedas con la espalda, no con los hombros. Y regreso. Venga. Coge aire. Y al soltar, crece arriba. Hazte larga. La barbilla se queda paralela al suelo. O en todo caso, un poquito inclinada hacia abajo. Y suelto. Cojo grande. Suelto el aire. Venga. Hazte larga. Crece. Arriba todo lo que puedas. Cuidado. No cheches hacia adelante ni saques el culete. Espalda recta. Y la última. Suelto. Vamos. Arriba. Empuja con todas tus fuerzas el techo desde la coronilla. Mantente recta. Esbelta. Sigue ahí. Respira un par de veces manteniendo la posición. Y la última. Relaja. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales, así como en Gym Virtual Center con más entrenamientos de pilates de este nivel, de niveles más avanzados y para trabajar todo el cuerpo. Nos vemos pronto.